¿Qué opinión de la Universidad Católica? En Salto debemos pensar que originariamente cuando vinimos, que estaba Manuela, que venimos con Rosita, que venimos con los compañeros que están de los centros MEC viviendo y trabajando acá en Salto, en este edificio nuestra idea original es que esto se llame Palacio Beltróni. Porque en realidad las oficinas públicas cada vez van a tener menos afluencia de público y eso lo conversamos con el Secretario General de la Intendencia de Salto, quien estaba de acuerdo en que APLAS debe también poder localizarse en este espacio. Porque la educación y la cultura se complementan mucho y en realidad APLAS ha trabajado, la Asociación de Plásticos de Salto ha trabajado con mucho cariño, ha hecho bienales, tiene gente muy destacada. Y este es un polo turístico para una región del país, pero también del país vecino, muy importante. Y qué mejor que tener en Salto un local donde puedan estar las plásticas salteñas, pero también el acervo del Museo Nacional de Artes Visuales. Y por eso es que comprometemos al Secretario General, que ya lo hablamos, en ver si juntos y con otros organismos del Estado se puede relocalizar la DGI y podemos tener ahí un local para APLAS que se va a complementar perfectamente con esta gratísima estadía del CENUR que firmamos por 5 años, pero que seguramente el futuro les augura el tiempo que lo necesiten. Gracias.